Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El gobierno capitalino de Alejandro Navarro Saldaña tuvo que restringir las grabaciones de la telenovela del productor Juan Osorio que se llevan a cabo en el centro histórico de la capital para evitar riesgos de contagio de COVID-19, así lo aseguró el director de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1. Juan Carlos González Araiza explicó que cualquier actividad puede realizarse en medio de la pandemia, siempre y cuando se vigile y se cumplan las recomendaciones sanitarias como el evitar las aglomeraciones. Las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? se retornaron en la ciudad y llamó la atención la concentración de personas que se permitió en la Plaza del Baratillo sin respetar la sana distancia. El director de la jurisdicción afirmó que mientras el mal comportamiento de la ciudadanía continúe, la pandemia no va a parar. En entrevista por separado, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña negó que haya habido incumplimientos sanitarios en las locaciones donde se llevaban a cabo las grabaciones de la telenovela. A su decir, todo estuvo funcionando bien. Las senadoras de Morena por Guanajuato, Malumi Cheriantares Vázquez Salatorre, aseguraron que las llamadas de servidores de la nación a adultos mayores son válidas y servirán para conocer dónde y a quién se le tiene que aplicar la vacuna contra la COVID-19. En rueda de prensa, ambas senadoras defendieron y acusaron desinformación por parte del secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, sobre el tema, pues aseguraron que no se piden datos personales en ningún momento. De acuerdo con la senadora Malumi Cher, las únicas preguntas que les hacen en estas llamadas a los adultos mayores es si estarían dispuestos a vacunarse y si podrían acudir a un módulo de vacunación. Dicha encuesta, según señalaron, comenzó desde la semana pasada no solo en Guanajuato, sino también en todo el país. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato, la entidad se colocó a nivel nacional en el cuarto estado con más casos activos de COVID-19. Este miércoles, la dependencia estatal señaló que Guanajuato alcanzó los 5.623 casos activos de coronavirus, es decir, en el estado hay un contagio activo por cada 1.096 personas. En el panorama nacional, el estado con más casos activos contabilizados sigue siendo la Ciudad de México, seguido del Estado de México y Nuevo León, después se encuentra Guanajuato. La entidad cuenta con un total de 105.780 contagios acumulados, 769 contabilizados el día de hoy. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.